Hola, mi nombre es Nuria Baeza y soy trabajadora social desde hace más de 25 años. He trabajado mucho tiempo en Caritas Diosesana de Valencia, pero hace cuatro años decidí cambiar y soy socia de la cooperativa Ayoluz de alfabetización energética. Os voy a explicar cuestiones que tienen que ver con la formulación de objetivos generales y específicos, poniendo ejemplos que utilizamos en la actividad que hacemos en Ayoluz. Un objetivo general sería reducir el gasto energético y de facturación de 100 familias de un municipio. Para ello, realizaríamos una serie de actividades que tendrían objetivos específicos, por ejemplo, capacitar a las familias para entender sus facturas. Ese sería un objetivo específico que tendría como actividad la realización de charlas en las cuales las dimensionaríamos y diríamos, realizaremos cuatro charlas para 25 personas y así podríamos medir realmente la realización de ese número de charlas y la asistencia. Otro objetivo específico podría ser mejorar la eficiencia energética en los hogares de las familias que vamos a atender. Para eso, realizaríamos visitas domiciliarias donde instalaríamos kits de eficiencia energética. Esa sería la tarea que realizaríamos y podríamos medir realmente a cuántas familias, a cuántos hogares hemos atendido. Otra actividad podría ser realización de oficinas verdes de atención individualizada, donde revisaríamos las facturas de cada una de esas 100 familias. Esa sería la actividad y además podríamos medir con indicadores el ahorro estimado que tendríamos. De esta manera, podríamos acabar dando resultados muy concretos y muy certeros de la actividad que hemos realizado y podrían acabar, por ejemplo, en las memorias de actividad de nuestra entidad. Gracias. Gracias.